Muy buenas amigos de RailSIM Vamos a ver otra demostración Este es el tutorial número 10 En este caso tenemos un paso a nivel Cuyas barreras no funcionan Vamos a prepararlo para que no haya ningún accidente Y antes que nada voy a mostraros la vista 3D Para que veáis lo que sucede El tren disminuye la velocidad al acercarse al paso a nivel Ha tocado el silbato Reanuda la marcha cuando la locomotora ha sobrepasado el paso a nivel Se aproxima al otro paso a nivel Vuelve a tocar el silbato Reduce la velocidad Y vuelve a reanudar la marcha normal Es un ejemplo que nos permite observar Dos cosas nuevas El silbato Un evento sonoro Y la reducción de la velocidad Vamos a ver la vista 2D Ahí está Vamos a ver los contactos Fijaos que tenemos algo nuevo Vemos ahí dos contactos de color amarillo Los contactos de color amarillo son los de un evento de sonido Los violeta Vamos a mostrar Que es lo que hace Bien Cuando el tren llega a este punto La velocidad máxima se fija en 10 Vale 10 kilómetros Ok Cuando llega a este punto La velocidad máxima Se fija en 80 Y aquí El tren Toca al silbato Esto Ya lo veremos más adelante Porque estos silbatos se pueden personalizar Y entonces podemos encontrar Para locomotoras eléctricas El diésel, etcétera Son archivos en formato UAP Vale Pues vemos aquí Que pasa Pues Velocidad máxima 10 kilómetros por hora Por eso el tren va más lento El evento de sonido Y llegado al punto Que rebasa 80 kilómetros por hora Muy fácil de entender Y muy gráfico Ya lo veis Muy sencillo De comprender Bien Ahí tenéis otro sencillo Otra sencilla demostración De algo Que podemos hacer Con el simulador Cuento interesante Ya sé que Son ejemplos muy sencillos Que veamos los pasos Poco a poco En algo tan elemental Y tan sencillo Como estos ejemplos Ya tendremos tiempo De meternos en cosas Más complicadas Os recomiendo Que lo vayáis Ensayando vosotros Para que veáis Las diversas Posibilidades que tiene Venga Un saludo a todos Me voy a estar Lupe Un saludo a todos Poes 아무�alizemente Gracias.